¡Suscríbete al canal! Que también lo compré hace tiempo Bueno, en las ofertas creo que compré Este juego que de primera vista Creo que me van a terminar Desesperando este juego Ya lo he jugado un poco para ver cómo va Y sí, creo que este juego En una parte me va a terminar A desesperar tanto Que creo que voy a terminar Tirando todo Lo que no me gusta son las cinemáticas Muy muy simples que deja este juego Lo demás está todo perfecto, la jugabilidad Ya llegué hasta las 6 Pero vamos a ver cuánto llegamos Por cada una de las Este, que hacemos nosotros y ustedes A ver hasta dónde llegamos De siempre vista ven un juego tan simple, ¿no? Pero se parece al juego este de... No me acuerdo, un juego tan desesperante No me acuerdo cómo se llama Pero... Ay, este juego está muy muy simple Igual, lo estoy jugando con control Para jugar con una mayor facilidad Y me van a preguntar Sí, ¿por qué no hubo Terralbutilandia? Perdón Y es porque simplemente Nadie quiso grabar conmigo Nadie Le dijo un compa que era entrar a la serie Pero no me dice nada Al wey se termina yendo a la... Ya no me termina diciendo nada Ni que qué horas vamos a grabar Ni nada Nomás se va Y ya El único que hace el wey ya de mierda Pinche vato Yo que quiero grabar bien putilandia Y los demás El único que me hace que... ¡No! Yo quería agarrar esa bola No sé qué es esa bola El único que ya me hace caso Es Aldo Es el único Bueno, y Fernando Pero el guío ya no me hace caso Ya no me quieren estos wey ya Ah, puta madre Es lo que les digo Este juego no esperen que de la nada Empiece a gritar Empiece a maldecir Porque seguramente Me va a desesperar este juego No va a ser actuado nada Yo no actúo Yo soy un youtuber Ah, youtuber real Yo sí no me enojo tan fácil Pero... Sí Este juego lo bueno Es que está grabando a 720 Increíble ¡A la mierda! ¡A la verga, wey! ¡A la, 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 tío! ¡Macho! Y que está difícil este juego Como les digo Este juego seguramente Va a terminar desesperando ¡No, no, no, no! ¡Fuck! No mames Y lo más culero Es el tiempo, wey Te ponen un tiempo arriba Guardar repetición Volver a jugar ya Te ponen para De repetición ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¿Se cae? Sí Me lo imaginaba Me lo imaginaba ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? Este juego a lo que vi En los... Vamos ahí Ahí, ahí, ahí Vámonos En la... No es que en Steam Vienen videoditos Cuando quieres comprar un juego O verlo Ahí lo vi Vámonos Vi Y no mames Hay niveles que sí Te vas a cagar de... Puto Desesperación Vean este de fuego ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Dice! ¿Cómo sobreviví? ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! Este juego Este juego Ni están manitas Hasta me dan ganas De hacer 2.0 Ahora me siguen Díganme 2.0 En este juego En los comentarios Para que vean mis reacciones Y si por si acaso Me enojo No, es que no quiero Chingarme el celular Todavía, güey No, todavía no quiero Partirle en su madre El celular, güey Porque soy la desesperación A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Fuck! Quería agarrar la cosa Hasta el fondo ¿No ven como un Circulito? Como una... Un hoyo negro Quiero ver qué es Porque este juego No lo he jugado así muchísimo ¡Vámonos! ¿Qué es? ¿What the fuck? ¿A dónde nos vían? ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate! Logro desbloqueado Nostalgia Ok ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a violar? ¿O qué? ¿What the fuck? ¿This is going to? ¡Ah! ¡Qué bonito! O sea O sea Los juegos de Los 8 bits Y todo eso Del Atari Igualito, eh? ¡Fuck! Se ve difícil, eh Bueno, si es que me regresan ¿Se acuerdan de los juegos de 8 bits y toda la cosa? Se parecen un veregro Como del Atari Super Nintendo Bueno, se parece más al Atari Muchísimo más Puta madre, güey Puta madre ¿Y no me puedo ir de aquí? ¿O tengo que completarlo primero? Ah, cabrón Ok, ok No estoy entendiendo tanto En esta parte no la estoy entendiendo Pero Desbloqueado Commander Video Acabamos de desbloquear algo Ah, huevo No me lo sabía No me lo sabía Le puse un contrarreloj En mi celular Para ver en cuánto acabamos Ya saben 20 minutos Los videos 20 minutos Así que todos los Todos los videos De Super Meat Boy Va a ser de 20 minutos Como Como todos mis videos Los llevamos desde hace mucho tiempo De 20 minutos Todo No, lo bueno No mames Ya, 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 ya Ya vimos que era el hoyo negro Y no No era un hoyo que yo quería Vámonos Que Que si soy Ziller el verga Soy Ziller el pinche manitas El manotas Como dice Zorman Video Como que aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos Huevos Ah Yo pensaba que ya lo tenía cruzado Pero no Otra de las cosas que también Bueno No me he dado cuenta Es que Muchos me dicen Como Porque tengo tantos Suscriptores A la verga Que pendejo, eh Que por qué Tengo estos suscriptores Si Si no subo videos Acá más Recientes Y es porque La cosa está Bueno Ustedes díganmelo Si es por la forma De comentar O por Terraria Aunque a lo que veo Lo que les gusta más Es puro pinche Terraria Como les encanta Terraria Más que lo subo Muy seguido Aunque la serie De Terraria Pues les voy a comenzar También un video De Terraria De que ya se va a acabar Y nada más En cierta En ciertos días Les voy a subir Terraria Nada más En ciertos No crean que Tutoriales Más bien Como Granjas Como tener esta cosa Las estrategias De Melee Melee ¿Qué más hay? Melee Mago Y no sé Qué tanto Hay de estrategias Y aquí ¿Por qué hay tanta? Fuck 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 A ver A ver Vámonos Ah Qué pendejo A ver A ver A ver Hasta la segunda Hasta la Qué pendejo Ay Sealer Ay Sealer Nomás estamos dejando Manchas de sangre Por ahí Vámonos Vámonos A huevos No mames Eso de jugar con control ¿Cómo se llama este juego? Está por No está para computador Está para Ni me digan Cómo lo crucé Ni pregunten Cómo crucé Esa parte Ni yo Ni yo lo sé Ni Sealer lo sabe Ustedes tampoco Lo van a saber Hay un hoyo allá Un hoyo negro Allá arriba Vámonos 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 Lo completé No mames ¿Qué les estaba comentando? Ya no me acuerdo Ah sí El juego Está por computador Está en cualquier Página esta De videojuegos Que hay Güey Ya ni me fijé Que hay abajo La puta muerte ¿Cómo vamos a cruzar Esa parte? Creo que ya sé cómo No, no, no Retrasa Retrasa Vámonos 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 Sí, ya sé cómo Vámonos Fuck Estuve a punto De morir Güey Vámonos Güey Estoy medio Concentrado Ay, casi muero Casi muero Casi muero Vámonos Vámonos ¿Qué pedo con este Güey Qué pedo con el jefe Vale Verga Con el jefe Que nos traen Con una motosierra Apuntando What the fuck Güey No más Me estoy ator Me estoy cayendo De la misma Parte Del Del puzzle De los puzzles De los niveles Del nivel este Vámonos Ah, yo pensaba Que era Las ardillitas Yo pensaba Que era otra ¿Quién me mató? No sé si la ardilla o qué cosa me mató No creo que hubiera sido La ardilla Acá pasa Lo más Rápido Tiene que lo pase Fá Se me Se me fue Se me fue Este juego Sí me recuerdo mucho a Mario Que tienes Que tienes que estar Muy buzo Con las manos Como los juegos No sé si Más grandes Ahí en este canal Se han jugado En Recreativas De aquellos tiempos cuando Ya vi quien me mató En aquellos tiempos cuando Las recreativas eran la hostia Y jugabas bien chingón Hay un juego de Mario Este wey me apresuró Ya, ya le entendí Tengo que ir a toda hostia Coño, joder, tío Creo que aquí nos vamos a aturar un verguero Ah, fuck Es un pedo este juego Vámonos No tenemos que tardarnos tanto Vámonos La mayoría de las cosas Y mis sirenos Me acabo de perforar otra vez la oreja Ahora ya tengo una expansión más grande En una de mis De la oreja izquierda Tenía Tengo dos expansores a la oreja izquierda Bueno Lo que los españoles lo llaman dilatación Nosotros los llamamos expansores Tengo Un expansor arriba de otro más Sí En una sola oreja tengo dos expansores Esa es la izquierda Y el de arriba Lo tenía de 6 milímetros Ahora ya lo tengo de Nada más y nada menos Que 8 milímetros Ayer me fui a comprar mi expansor Que espero que siga allá Porque no mames A veces no hay los expansores Que yo quiero Sí Ya sé cómo pasar esa parte Ya, 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 ya Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ya, ya Ya, ya se me prendí el puto foco En este juego se me va a prender Tantas veces el foco Ni se imaginan cuántas veces Se me va a prender el puto foco De pensar qué tengo que pasar Qué tengo que hacer Qué tengo que hacer Ah, no mames No vi los de arriba No, chinguen, güey No sé cuántos niveles No sé si tengo que comprar Algunos Júrale, puñetas Sí, güey No había otra cosa más Que morir Morir es la mejor forma Para resolver Ah, no se crean Pichis Pichisiler suicida Pichisiler Ya te quieres matar Fuck Ay, se baja el güey Para matarme Lo bueno que tengo Si estoy jugando con control Lo bueno que no estoy jugando Con el Con el teclado Si no, ya me hubiera chingado El teclado en putiza Como soy a veces de violento Es hacer esto Esto Y vámonos Vámonos, vámonos A la verga Era hacer nada más eso Llegar ahí Sí Creo que lo completamos Creo, güey Creo A ver ¿Qué pedo? ¿Quién lo mató? ¿Qué? A ver Si todas las cosas que pasó No lo mató Porque ahorita Al último Si lo mató Lógicas de los videojuegos Lo dudo Como dice Willy Red Y It's As Y Vegeta Lo dudo Y el Super Meep Muy rojo Y bien contento Pero Queremos a nuestra princesa Papá Y este güey Con cara de Bueno Es un circulito Con cara de Ah, ya se va a llevar A mi esposa Este güey Este Monos No sé si lo copiaron Pero me recuerda mucho A Madame Foster La mansión de los amigos imaginarios Al rojo ¿Se acuerdan los que ya son viejitos De la infancia? ¿Se acuerdan de Ah, cabrón? No mames Destruyó todo No ¿Se acuerdan que hay un Amigo imaginario Que decía rojo rojo Y era un cuadrado Mamadito? Creo que Hay que pensar que no copiaron Y va a ser mamada Ah, cabrón No Que triste escena Mataron A puta ratas A niños ratas Mataron a todos Los niños ratas Chingada madre Pero bueno Estuvo bien Que los mataran Puro pinche plaga No es cierto Pinches arcillas Todas mal hechas Niños ratas La muerte No Güey Vegeta está Vegeta está llorando Por sus niños ratas Güey No mames Pobre Vegeta Güey Güey Pues haz algo Por tus niños ratas Ah Ya también lo mataron Mundo de luz 20 Mundos oscuros 020 Vendas Creo que No sé cómo Voy a completar Esas cosas Vendas Vendas ¿De qué? A huevo Y completamos Las primeras Stakes Ah, cabrón Sí, se parece mucho A Mario Se parece un Verger a Mario Este juego Y ahora ¿A qué? Champer 2 Super Min Boy No les entiendo mucho ¿Cuántos Champer son? Acabamos de completar esta Vamos a la siguiente Que es la Champer 2 Uno Dos Son Ah Este juego va a estar muy rápido Para nosotros Si es que lo completamos bien Y ahora es de noche Ya no quiero cinemáticas The Hospital The Hospital También tengo el Hard Life Que también creo que Si me lo Graba chingón También se los voy a subir Otras más 20 Stakes 17 Stakes Para poder Meat Boy Muy rápido Hecho de carne ¿Y qué es esto? Ah, necesitamos Lo de arriba Para poder utilizar Otros Ya me hace una buena opción Entonces que ya no tienes DLCs Y ahora Ahora con Ahora con Cuchillas Wey Ah Puta madre Lo bueno que Todavía me acuerdo De los truquitos De Mario Joder Macho Pero macho ¿Cómo? ¿Cómo coño Haces tantas pendejadas? ¡No, no, no! ¡A huevo! Lo que me imagino abajo Son jeringas Y todo eso Si estamos hablando De un puto hospital Ah, qué pendejo Estás, idiota Eres un idiota Mi cine ¡Ay, hay una venda! ¡Hay una venda! ¡Hay una venda! No había visto una venda Pues hay que agarrarla Bueno, si es que está todavía ahí Puta madre Midboy Ya, déjate de morir ¡A huevo! No sé por dónde Tenemos que irnos No sé muy bien Por dónde tenemos que irnos Pero Me imagino que Hacemos esto ¡Ah, fuck! Era más abajo Está muy juego Les reto que Bueno Si lo tratan de descargar Este juego Les recomiendo No tener Steam Porque es el Porque es fácil Este juego Es sin Steam Bueno, este juego Si tienen Steam instalado En su Su PC No se los va a agarrar Ya lo intenté Créanme, ya lo intenté ¿Y qué pasó? Que no pude Así de fácil No me lo abrí el juego Había un problema Ahora que me lo compré Ya pude Ya ves Eso de ser Ya no Pirata Y ser todo original Y comprar los juegos Conviene muchísimo ¿Eh? Como el del E4DA Del E4DA Me estoy divirtiendo mucho Jugándolo en línea Con otros Bueno Los que tengan Español Lo bueno que todos Hablaron español Y no tenían micrófono Pero lo bueno Es que yo sí Tengo micrófono Y cada Lo bueno que me entendían Habla What the fuck No puede ser No me lo cuentes Tío No me lo cuentes No me lo cuentes Va a estar difícil Esta zona Ah, no, 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 no Va a estar No está difícil Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Sí, ya lo entendí Bueno Bueno Un poco, un poco, un poco Un poco Ya Aquí brincamos Nos vamos Vámonos, vámonos Vámonos Puta madre Estaba uno, güey Estaba uno Tenemos que brincar Muy poco Para que no nos Ay Para que no nos pegue Fuck Lo bueno Ya se nos va a acabar El tiempo del video Ya casi Ya casi se acaba El fucking video Más bien Ya hay que despedirlo Aquí, mis celerinos Ya Hacemos esto Qué pendejos Pero bueno Presidios Aquí vamos a dejar Este juego De Super Meat Boy Espero que Que estén pasando Un bonito lunes Y que tengan Después Un puto lunes Y Bueno Que Estén pasando Un hermoso Y bonito lunes Que se cuiden Muy bien Y Nos vemos Miércoles Con Legend of Zelda Ocrania del Tiempo Y algo más Que tengo que comentar Compartir este video Darle like Y lo más importante También Suscribirse Espero que estén Todos bien Y espero Y si Dejame en los comentarios Qué tal les pareció Este juego Si les gustó O lo quieren A 2.0 Para verme Mi cara De desesperación Mi gran cara Que les presiona En unos stay Como en esta A veces Creo que Me voy a enojar Con este juego No se lo sé Pero bueno Nos vemos Hasta el próximo video Adiós